Por los cruces de los jirones Ancashian de Huaylas, está el antiguamente llamado Colegio Real y Mayor de San Felipe y San Marcos, en el pasado una institución educativa virreinal como centro de formación de las élites universitarias de Lima colonial, adscrito al sistema universitario de la Real Universidad de la Ciudad de los Reyes de Lima o más conocida como la Universidad de San Marcos. Desde hace varios años estuvo en estado de deterioro debido al abandono de las gestiones rectorales al no darle el mantenimiento y la utilización adecuada al predio y la falta de colaboración de entidades tanto estatales como privadas, de no comprender el valor histórico del predio del Colegio Real, tanto en la historia virreinal y legado institucional de San Marcos. Afortunadamente en estos últimos años se ha emprendido el proyecto de restauración y transformación de este predio en Centro Cultural Colegio Real. Un espacio multifuncional utilizado por la propia San Marcos, el Congreso y la ciudadanía en general para múltiples actividades. Hoy en día funcionan tres dependencias de la Universidad San Marcos como el Instituto de Lingüística Aplicada, un seminario de Historia Rural Andina y el Archivo Histórico Domingo Ongulo. Actualmente el predio tiene la clasificación de Patrimonio Histórico de la Humanidad. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos con esta propuesta de darle el valor merecido de uno de sus espacios históricos contribuirá a la difusión de la riqueza histórica, arqueológica y artica que el inmueble resguarda, siendo una atracción turística y académico-cultural que el Lima Centro necesita, pues está a merced de entidades estatales, autoridades institucionales de la Universidad, estudiantes sanmarquinos, sector privado y entidades extranjeras de conformar un espacio multifuncional que sea utilizado por la propia San Marcos, el Congreso y la ciudadanía. Pablo Macera, uno de los historiadores más reconocidos del Perú, quien lamentablemente falleció en enero del 2020, contaba con una oficina aquí, en el Colegio Real, donde pasaba largas horas y compartiendo ideas con grandes personajes, como también con algunos congresistas. Lamentablemente sus libros no están ubicados aquí, hay algunas pertenencias del doctor Macera, sin embargo su colección está en la Biblioteca Nacional. Mencionan que estarían de acuerdo en pedir sus documentos, buscando revalorizar el espacio donde Macera hizo gran producción científica. Se considera también desarrollar muchas más actividades culturales, como talleres, exposiciones, con los materiales históricos que permanecen ahí. Al final del año pasado, se realizó el descubrimiento de la momia de Cajamarquilla por un grupo de estudiantes sanmarquinos. Actualmente esa momia está situada en el Colegio Real. Se han empezado a realizar actividades culturales, como eventos, conversatorios. Uno de ellos se realizó el año pasado con un arqueólogo de Italia que realizaba su tesis con relación al Colegio Real. Actualmente se está llevando a cabo un documental. Este proyecto busca poner en valor y dar a conocer a nivel nacional e internacional lo que se hace en el Colegio Real. Se planea también el uso de medios de comunicación para poder transmitir la existencia del Colegio Real con respecto a su valor histórico. Actualmente su extensión está ubicada desde el balcón de la esquina que representa el Girón Ancash y Girón Andahuaylas, donde todo sigue perteneciendo al Colegio Real. Se formó en cuestiones locales, a la cual empáticamente, por motivos de abandono del edificio histórico, se vio obligado a ceder parte del espacio. En el pasado, una institución educativa virreinal que con el pasar de la historia abandonó los emblemas aristocráticos hispanos para ser llamado y pasar el predio de la propiedad de instituciones como regimiento militar virreinal, escuela de artes y oficios y sede del estado mayor del ejército, hasta volver a ser inmueble perteneciente e inscrito como Colegio Real de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el 2015, un incendio de grandes proporciones destruyó gran parte del primer y segundo piso del Colegio Real. Más de 10 unidades de bomberos acudieron a este lugar para poder apagar el fuego. La labor de los bomberos se hacía complicada, ya que falleron a causa del siniestro. Desde un edificio se podía observar la magnitud del incendio. El segundo piso de la antigua casona ardía en llamas, mientras que los bomberos revisaban los primeros trabajos de acercamiento. En el interior del local, se pudo apreciar una gran cantidad de cajas de papeles que fueron destruidos por las llamas. El incendio se inició aproximadamente a las 2 de la mañana. Aunque la información de los bomberos daba cuenta de la pérdida de documentación histórica, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos afirmó que el incendio no causó daños en el depósito de documentos históricos que alberga la casona colonial. Los daños se registraron en la oficina de comisiones de inventario de bienes históricos. En octubre del 2021 se dio una gran iniciativa donde voluntarios sanmarquinos participaron de la jornada de limpieza del colegio real. Se cubrieron las 138 plazas que eran requeridas para esta labor de gran importancia, para el mantenimiento de este local ubicado al costado del Congreso de la República y que forma parte de la historia sanmarquina. El encargado de esta jornada, el profesor Ananias Guamán, manifestó no solo la importancia de este trabajo, sino que agradeció a cada uno de los participantes por demostrar el apoyo a su casa superior de estudio, especialmente al rescate de esta joya arquitectónica colonial. Además, también agradeció en nombre del director general del Centro Cultural de San Marcos, el Dr. Jacinto Paso, por este gran esfuerzo. Sin duda, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se propone a recuperar el colegio real. Se tiene en conversación el presupuesto y con un intervalo de tiempo de un año o año y medio, con respecto a la restauración de dicho edificio histórico. Para ello, se tiene que conseguir la financiación con la ayuda de organismos públicos y privados, haciendo atractiva la inversión. Tuvieron que buscar y establecer conversación con algunas autoridades, como es la ex ministra de Cultura, Gisela Ortiz, con quien se dio la oportunidad del acercamiento con la mirada de este proyecto. A pesar de esta iniciativa para poder reunirse y dar a conocer algunos puntos sobre la restauración, no se pudo realizar por ser destituida del cargo ministerial y por motivos de seguridad. La idea de la restauración se dio gracias a la nueva gestión que encontró con dicho edificio histórico en mal estado, con pésimas condiciones con respecto a la infraestructura. Antes, esta iniciativa del proyecto había el acercamiento con organismos públicos competentes, como el Miniscultura, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, para así poder abordar dichos temas sobre su restauración. Se está en la espera que la situación de la pandemia de este país pueda mejorar y que los organismos tengan un foco ante esta iniciativa, junto con la ayuda de la comunidad sanmarquina y facilite la llegada a los estudiantes a poder familiarizarse con la historia de dicho patrimonio. Por el momento, se plantea transmitir la problemática mediante la difusión de este proyecto, donde se busca acelerar este proceso. El proceso de restauración y conservación no es de la noche a la mañana, pues las casas y locales circundantes se encuentran en un estado que también requiere en dicho proceso, que requiere de recursos para su financiamiento. El presupuesto no fue precisado por el equipo, pero una nota del diario El Peruano, en el año 2019, estimó que unos 30 millones de soles costaría el proyecto de restauración en el Colegio Real. A las afueras de este colegio real, podemos hallar comercio ambulatorio y muchas personas pasando, sin saber la existencia y la importancia de este predio. Por ello, la misión de este trabajo de investigación es poder dar a conocer a más personas, y sobre todo estudiantes sanmarquinos, de la importancia del Colegio Real. Esperamos que la próxima que pases por los jirones Ancashianahuaylas, no pase desapercibido de tu vista el Colegio Real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!